Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Me llamo Tidia Toros Salazar, pertenezco a un pueblito llamado La Celia. Vine sola, pero estoy acompañada con unas lindas personas que me hicieron el día muy agradable, el día de mi cumpleaños, y este es un sitio que yo no olvidaré, y espero que las personas que me vean, también quiero que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje, tan hermoso, que no hay que comparar con ningún otro paisaje. En el eje cafetero, Hermalés, San Vicente, su destino ideal.